y esto es la situación malo, es una de las piratas de 8 a 7 puntas, gente, es una de las piratas y bueno, vamos a ver a mi te miras y hay que ir y van a ver y vamos a ver a mi casa y aqui vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver En verdad, una vez, me quito al verse. La gente del fruto a la vez. La mayoría de los niños es muy más grande. El fruto se ve bien. El fruto se ve bien. El fruto se ve bien. Gracias.